Se destapa Pepe Yunes, bajo el marco del extraordinario cuarto informe del Gobierno Municipal en el majestuoso Auditorio Salvador Díaz Virón, y ante la presencia del alcalde Américo Suyena Martínez, el joven senador a su llegada fue objeto de una lluvia de reflectores de los medios de comunicación ahí presentes. Fue abordado por múltiples personajes de la política veracruzana. La gente se le arremolinó para saludarlo y estrecharle la mano. El carisma del joven senador fue notable ante las muestras de simpatía de hombres y mujeres que atiborraron el auditorio. Este reportero esperó pacientemente hasta poder hablar con él en directo. Pepe habla en exclusiva para la Gaceta TV. Senador, ¿ya estás preparado para lanzar tu candidatura en serio a la gubernatura del Estado? Mirando fijamente al reportero y en forma pausada contestó, Ya en abierto puedes decir que voy a ser el candidato de mi partido a la gubernatura del Estado. A partir del día 15 de diciembre presentaré al Senado mi solicitud de licencia para separarme del cargo, mismo que habrá de ocupar mi suplente. Más adelante afirmó, yo solo le pido a los veracruzanos que no me ayuden a ser candidato, que me ayuden a ser su próximo gobernador. La gente esperaba a distancia de esta entrevista, pues el mismo senador pidió que se le permitiera hablar con este reportero. ¿Cómo te sientes? Le pregunté. Muy contento porque ahora tengo la gran oportunidad de mi vida de servirle a mis paisanos veracruzanos desde la gran responsabilidad de la gubernatura del Estado. ¿Estás seguro de ganar? No solo estoy seguro, sino que voy a ganar con todo el apoyo de los y las veracruzanas y con la militancia de mi partido, de sus sectores y de los distintos grupos políticos de la entidad. En esos momentos llegó su señor padre, don José Yunes Suárez, a quien este reportero conoce desde la época en que fuera gobernador, don Rafael Hernández Ochoa. Antes de abordar su camioneta, el joven Pepe dejó al aire la sentencia política. Voy a ganar y que de eso no quepa la menor duda. Atrás se quedaban múltiples personalidades que se hicieron al cuarto informe del joven alcalde Américo Zúñiga Martínez. Un informe que merece comentario aparte por el rico contenido de sus cuatro años de una intensa labor del presidente municipal a esta ciudad capital. ¿Américo se perfila como el posible candidato al Senado? Información es poder. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Lo invito para que me escuche usted. Pues el próximo miércoles a la misma hora, por este mismo canal y con la misma gente, estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde, una familia de periodistas al servicio de usted. Y yo como siempre le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!